Hola, este es un nuevo videoblog, obviamente, pero he cambiado el decorado. Esta vez estoy como en una silla amarilla. He llegado a nuestra casa y digo yo, de casualidad he llegado. Digo, esto tengo que aprovecharlo, ¿no? Porque es como color terapia. Bueno, el asunto que quiero hablar hoy es de algo que me fascina, de algo que me inspira, de verdad, es algo que me inspira, que es el cuerpo. Me encanta el cuerpo. Tengo una formación teatral de más de 20 años, aunque sí, se me da muy joven, más de 20 años de formación teatral y ahí es donde aprendí a valorar el cuerpo en muchísimos aspectos. Después apareció la inteligencia emocional, el coaching y todo, y se unió y se entrelazó. No me quiero enrollar. Lo que yo quiero decir hoy es que tenemos muchísimas, muchísimas herramientas, ¿vale? En nosotros mismos, para no tener que agarrar un ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? Para no tener que depender o hacernos víctimas de factores externos, ¿no? Es que esto es lo que hay, es que no puedo hacer nada más. Hay muchas herramientas de las que disponemos, no me quiero poner así como muy seria, pero es que es verdad, es que tenemos muchísimas cosas a nuestro alcance, ¿vale? Y en mis talleres yo insisto mucho en el poder de lo cotidiano, en que en el día a día podemos implementar un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cosas a través del cuerpo podemos hacer para sentirnos mejor, para realmente poner en práctica la inteligencia emocional a través del cuerpo? O sea, de verdad. Por ejemplo, la sonrisa. La sonrisa es vital. La sonrisa no solo te abre puertas, ¿no? Que dicen que si tú vas con una sonrisa, o no solo es el mejor maquillaje, que también lo dicen, sino que la sonrisa nos cura, nos hace muy bien a nosotros mismos. Es hasta un acto egoísta ir sonriendo por la vida. O sea, lo hago por mí, no, no. Pero quiero decir que se contagia, la sonrisa se contagia, pero nos hace mucho bien. Nos da endorfinas, muchas endorfinas. Y en la endorfina, pues las endorfinas son, como vamos a decirlo así, simplificando, un analgésico natural que puede segregar nuestro cuerpo, ¿vale? Yo siempre hablo de un ejemplo que es mi adorado, y espero que lo entreviste muy prontito, doctor Mario Alonso Puig, que nombro bastante, que en la sección artículos hablo también de él, si lo queréis, y también recomiendo el libro de él y bueno, todo. Puig, una de las cosas que le hizo replantearse la medicina, él es cirujano del sistema digestivo, y decidió, bueno, hacerse conferenciante, escribir libros, sobre todo escribir libros, ¿eh?, para divulgar que se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Que no solo, bueno, que no es tan, no es solo, por ejemplo, que a alguien le dolía la barriga y que iba a verlo, ¿no?, y que él tenía que darle algo, operarlo, lo que sea. Bueno, si hacía falta, claro, pero es que se daba cuenta de que muchísimas de esas personas iban porque estaban nerviosos, ¿vale?, porque tenían mucho estrés sostenido y acumulado, y que simplemente, por ejemplo, una mujer, sonriéndole a su jefe, que era la persona que la exasperaba, sonriéndole a su jefe diariamente, se mejoró del estómago de unos dolores terribles que acumulaba, creo, de años. Son cosas así, cuando uno se da cuenta con cosas así tan claras, todo esto que estoy diciendo está demostrado médicamente, o sea, esto no son ya habladurías, esto es verdad, tenemos un poder en nosotros, por ejemplo, la sonrisa, no, la sonrisa de verdad, no, es que hasta la de mentira, hasta sostener la sonrisa así, hace que empieces a segregar las endorfinas, ¿vale? Así que, he dicho serotonina antes, ahora no sé si he dicho serotonina, pero bueno, endorfinas, es lo que yo quiero decir, que soy bastante pisciana y transgiverso las cosas, así que tengo una pizarra ahí para no decir ninguna tontería. Siguiente cosa fantástica que podemos hacer con nuestro cuerpo, bailar, bailar. Y no hace falta que sea un baile así, tipo zumba, no hace falta. Con bailar, tomarnos un momento en nuestra casa, momento pijama, momento despertar, momento acostar, el que sea, cualquier excusa para bailar, bailar diariamente, ponernos una música que nos inspire, y nunca mejor dicho, y bailar. ¿Qué genera? Otra vez, endorfinas, aparecen otra vez, ¿sí? Después viene el deporte, que todo el mundo ya lo sabe, y por eso hay tanta gente que se está haciendo adicta a correr, porque va súper bien, porque también genera endorfinas, pero también genera dopamina, que es lo que nos da placer, ¿sí? Y también nos genera serotonina, esta vez sí que lo he dicho bien, que la serotonina es lo que nos hace sentir la autoestima y también la sensación de pertenencia, ¿vale? Que como seres humanos y seres sociales que somos, nos hace muy bien. Así que, sonrisa, baile, deporte, ¿vale? Deporte. Yoga y meditación. Esto hay que combinarlo, ¿eh? No es que, ah, bueno, yo ya hago yoga, o no, yo ya corro. Hay que combinarlo, porque el yoga y la meditación nos dan otra cosa. Nos dan los ácidos gamma, ¿sí? Que nos dan la calma y como una sensación de claridad mental. Vamos a decirlo más sencillo, nos aflojan, ¿sí? Nos hacen como, nos calman la mente, la conciencia, dirían los budistas, ¿sí? Hoy en día, para lograr el equilibrio, que ya lo hablaré en otro vídeo, es muy importante calmar la mente, ¿sí? La conciencia. Es muy importante, porque es lo que más acelerado tenemos, ¿vale? Y para terminar, el último tip, el contacto físico. El contacto físico, porque da oxitocina. Y la oxitocina nos da, tengo ahí la pizarrita, en grande, lo que más me gusta, la confianza. Es muy importante dar abrazos, por favor, porque además de que recibes oxitocina y recibes tu confianza, le estás dando al otro confianza, abrazar, un abrazo de los de verdad, no de eso, de así, no. Dar abrazos, acariciarse uno mismo o hacerse masajes, acariciar a los niños, hacer las caricias, dan mucha confianza, contacto físico, oxitocina, confianza. Bueno, un beso muy grande a toda la gente que ve estos vídeos y que le sirven para algo, y sobre todo, también, en especial, a la gente que me escribe, que, bueno, que no sabéis lo muy agradecida que estoy, de verdad, muy agradecida y emocionada. Os mando un beso enorme y nada, por favor, suscribiros al canal de Living With Choco. Gracias.